Todos los partidos terminan con dolor de panza, es increíble. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Siempre Racing. Antes que nada los invito a suscribirse al canal, les agradezco a los que están del otro lado, siempre acompañando. Un nuevo empate de Racing frente a Talleres en Córdoba. Se vuelve reiterativo el tema, cansa un poco a hablar cada fin de semana de lo mismo. En esta oportunidad fue Talleres, fue en Córdoba, fue 1-1. Ganar o ganar para prenderse arriba o acercarse, mejor dicho, a los puestos de arriba, porque realmente está bastante lejos en el campeonato. Una vez más Racing no lo hizo, no pudo ganar. Fue un partido de los que vemos habitualmente que hizo lo que más bronca da. A mí me da mucha bronca eso. La Racing no juega mal, Racing juega bien, es mejor, es superior al rival. Se impone en cada cancha en donde va. Pasó ayer en Talleres, en algunos partidos esto no fue así, es cierto, como contra Barracas en la cancha de Olbois. Pero creo que ayer Racing de entrada, el primer tiempo fue bárbaro. El primer tiempo a mí me gustó mucho, porque el equipo dominó la pelota. Fue protagonista, Talleres le cedió campo a la academia y se reemplegó. Y era un equipo muy débil, eso es lo que generó mucha bronca. Que somos una máquina de revivir muertos, porque es así, es real. Racing no sabe lidiar a los rivales, no sabe matarlos cuando tienen la oportunidad. Ayer pasó en el primer tiempo que Racing estuvo, la verdad que jugó totalmente bien. Dominó el rival, se impuso en campo contrario, generó situaciones de gol. La primera fue un centro para Auche, que parecía tener tiempo, de acá es fácil, ¿no? Pero parecía tener tiempo para bajar, controló la pelota y quedaron frente al arco. Bueno, decidió cabecear ahí un poco lejos, pero la tomó sin problemas. Y después la jugó a Copete, por favor, no se puede creer, ¿cómo agarramos tantos goles? Y tan claro, porque fue una gran jugada con un centro para Auche, que muy bien se la da Copete. No pudo convertir, y bueno, parecía que iba a ser cuesta arriba, que se daba lo mismo de todos los partidos. Pero bueno, gracias a un gran centro en Mura, la academia a Uri Matador con un impresionante cabezazo de Alcaraz. Y de esa manera se fue al descanso, parecía un partido controlado, lo que vemos habitualmente, ¿no? Racing dominando, a veces convierte, a veces no, en esta oportunidad se pudo imponer 1-0. Comenzaba el segundo tiempo, Talleres nil, inquieto, en la primera etapa. Arias, la verdad que difícil hasta calificarlo, porque no tuvo muchas intervenciones. Comenzó el segundo tiempo, Racing de la misma manera, Copete con un error defensivo del defensor de Talleres. Le quedó una pelota servida a Merced, de hacer el segundo y ya empezar a liquidar la cosa. Se demoró, Auche se la pidió un poco antes, se demoró en darle el pase. Y de esa manera, ya con un hombre encima no pudo definir. No sé si era para que siga un poco más Copete y le pegue a Ebel, o que se la dé Auche antes. Bueno, resulta que de ahí viene la jugada clara del penalti Orban, que fue un penalazo. La verdad, bobo, pero fue penal. Y de ahí reviviste un equipo que estaba muerto. Un equipo que parecía... Los partidos de Racing me dan la sensación de veces que va 4-0, pero en realidad va o 0-0 o 1-0. Siempre pasa eso. Y bueno, ahí viene el penal, el gol de Talleres y demás. Racing fue un desconcierto. Lo que pasa habitualmente, en los segundos tiempos Racing se descalabra todo. O sea, se desequilibra. Aparecen los cambios de Racing ahí, entra en un apuro. Ya no sabe cómo generar situaciones. Y se da lo de todos los partidos. Donde Racing ya, a medida que pasa el tiempo, genera cada vez menos de cara al final del encuentro. Y se vuelve un desorden total. No después lo puede perder por momentos. No genera situaciones claras. Entró, ayer le hizo un... No creo que haya hecho mal los cambios que hago. La verdad es que no tiene mucho más. Miremos el banco. ¿Vos qué opinás del otro lado? ¿Qué más tenían para hacer? No tiene mucho más. Los lesionados no le quedaban más que lo que había en el banco. Ingresó Cardona, que el tipo lo pagaste 4 millones de dólares. En algún partido tienen que entrar. Entró, tuvo dos situaciones. Ahora lo que no se entiende es esto del ladito. Yo sé que se entran en el chiquitaje. Pero realmente son un montón de actitudes que te demuestran que el tipo no está a la altura. No está comprometido. Supuestamente se habían comprometido ganar los próximos 15 puntos. Este tipo entra a tocarse el ladito. A no poder sacárselo. Tardó en ponerse las vendas en la escalillera. La verdad que es algo sorprendente. Yo mismo si fuera compañero de él, lo agarraría en el vestuario. Porque digo, ¿cómo puede ser que este tipo esté en la nube de Pedro? Porque es así. Es así. Así todo. Tuvo dos situaciones que al menos fueron las más claras, creo, del segundo tiempo. Después del empate de talleres. Eso es lo llamativo de Racing. Entra en un desconcierto. Cuando no hace el gole, cuando lo tiene que hacer. Y después ya está. No genera más. Es todo pelotazo a ver qué pasa. Por cambio, la verdad que, bueno, ustedes vieron, si vieron el video pasado, vieron mi opinión respecto a Maxi Romero. Que es la nada misma. La nada misma. Entra y tiene, yo creo que tiene una virtud. Que es escaparle a donde está la pelota. No me gusta hacer tan gritos con los jugadores. A mí me gusta de tiempo. Pero realmente es inexplicable lo de Romero. Que jamás le da una solución. Jamás viene que baje una pelota. Que se genera una situación de gol. Es realmente llamativo. Llamativo. Dejamos ir a Correa, que al lado de Maxi Romero parecía hacer mucho más. Y yo no quiero ser reiterativo, lo he dicho. Pero lo dije la semana pasada. ¿Qué pasa con los refuerzos de Racing? Que ninguno te aporta una solución. No quiero caer en River. Pero vos ves que trajeron a Solari. Que el tipo te hizo 4 goles en 7 partidos. Y Racing con los refuerzos fue un fiasco. Un fiasco. 8 millones de dólares y ninguno te aporta una solución. Estamos esperando a Vecchio, que vino gratis. Lo ponemos solos. Carbolero que se lesiona, juega 2 minutos. Cardona que entra y está con el arito y está pabeando. No entra nunca. Es realmente muy difícil así, ¿no? Creo que Racing con el tema de refuerzos no tiene soluciones en el banco. O sea, fue un mercado de pases pobrísimo. Que creo que lo mejorcito entre, si ponemos en balance lo que han jugado y lo que no, me parece que el mejor fue que al banco. Dentro de sus limitaciones, ayer les costó con Orban en la saga central. Los vi muy lentos a los dos. Bueno, de Orban también ya me parece que no va para más. Pero no tiene mucho más el tender. Ahí te das cuenta que quedó mal armado. Porque no tiene soluciones en el banco. Más allá de las lesiones, las suspensiones y las rojas. Pero bueno, fue empate en la academia. No lo veo. Parece un equipo muy verde. Y que nunca remata a los rivales. Porque pasa eso. No lo remata y te lo terminan empatando. O no haciendo los goles. O perdiendo. Bueno, es algo que Racing deberá mejorar. No quiero decir que esta fuera de campeonato. Pero me parece que se le empiezan a acabar las chances. Que ahora, por lo único que juega, es entrar a la Copa Libertadores. Veremos qué pasa el próximo sábado. Frente a Argentino Junior. René Cilindro. Un argentino que viene de perder. El mismo día que jugó Racing. Jugó con Platensi. Perdió local dos tantos contra cero. Sería una buena oportunidad. Porque es un rival que está arriba. Para descontarle puntos. Pasarlo y acercarse a los puestos de arriba. Que la gente está un poco cansada ya. De este año de Racing. Que se quedó afuera de todo. Muy rápidamente. Y desilusionó bastante. Después de lo que venía a ser el año anterior. Veremos qué pasa. Si te gustó el video. Te invito a dejar tu like. Suscribirte. Dejame tu opinión del partido. A ver cómo lo viste vos. Cómo ves este Racing. Puedes pelear el torneo. Ya no. Cómo ves el equipo. Es candidato al título o no. Dejame tu comentario. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video.